y lamentable muy lamentable que tal amigas amigos buenas noches pues lamentable muy pero muy lamentable que en este mundo no existan muchísimas pero muchísimas personas como las que o el que va a ser objeto del relato de esta noche de entrada amigas amigos pues disfrutando un rico cafecito y dándole unas aspiradas al cigarrito afuera afuera en la calle escucho ese hermosísimo ruido que provoca la lluvia al caer sobre el pavimento está cayendo una ligera lluviecita aquí en mi querido pénjamo lluviecita amigas amigos que sumada al magnífico estado de ánimo que tengo bueno siempre traigo un buen estado animoso del uno del cien pero hoy ese estado de ánimo está sumamente motivado y les voy a pedir amigas amigos un gran favor que me permitan expresarme de una forma sencilla de una forma populachera hombre chingao porque vuelvo a reiterarlo estoy contento con un estado de ánimo magnífico al cien y el motivo pues no es para menos hombre en esta vida amigas amigos siempre pero siempre nos estamos quejando de todo hasta de un chinche dolor de barriga o de cabeza gustamos de quejarnos de exagerarlo y ya no se diga por evento de las cuestiones económicas a pesar de que nuestro padre dios nos provee nos provee de 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 todo lo necesario siempre estamos de chillones que no tengo pa esto que no tengo pa aquello guau 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 y más guau cuando quienes somos los culpables en muchas ocasiones nosotros mismos porque no sabemos o no queremos administrar fielmente nuestro dinero hago una pausa mi amigo marcial guzmán me dice saludos panchito hay que echarnos unas claro que sí mi marcial aunque sean unas maromas pero hay que echarnoslas claro que sí mi jefe de jefes provecho y salud salud de la buena usted allá con una caguamita o un tequilita yo aquí con esta deliciosa taza de café mmmm del uno otra fumadita eh otra otra y les decía nos estamos lamentando de todo si tenemos salud porque estamos sanos si tenemos una familia porque la tenemos pero de todo nos quejamos y esas quejas amigas amigos son el principio el intermedio y el fin de todos de todos nuestros males déjenme contarles hoy 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 al filo al filo de las seis de la tarde recibí recibí un telefonazo era mi nieto me informaba por ahí que un trabajador había sufrido un ligero accidente y pues que había que atenderlo claro que sí desde luego nos pusimos de acuerdo donde nos veíamos para llevar a esta persona y cerrando aquí la puerta de las oficinas de grupo periodístico suroeste de Guanajuato se paró una motocicleta venían venían dos mujeres a bordo una de ellas se bajó y me pregunta que si ya me iba si ya tengo que ver un problemita que tenemos por ahí dice ay camarillo dice fíjese que se nos perdió una cartera y ahí traíamos el dinero para comprarle medicamento a mi mamá le dije ay caray le dije miren no sea malita en un mensajito mándeme los datos que tenga que proporcionarme y ahorita de donde esté de inmediato subo su nota y ojalá ojalá y que aparezca su cartera y pueda comprarle el medicamento a su señora madre se subió a la moto la mujer y ahí mismo la vi la vi que estaba pues escribiendo mandando el mensajito escucho en el teléfono el ruidito en eso me voy me subo a mi camioneta y me voy contacto a mi hija Maribel y le explico súbete este mensaje es una cartera que se extravió Maribel Maribel subió el mensaje hice una captura de pantalla y la acabo de imprimir se los muestro aquí está aquí está ustedes lo pueden consultar en los muros electrónicos de grupo periodístico suroeste de Guanajuato reza así el suroeste publicado por Maribel Camarillo Reyes dice cartera color rosa palo extraviada por las calles aledañas al templo de San Antonio y Matamoros trae un dinero para un medicamento a la persona que la encuentre o la encontró por favor llamar al 462 116 4194 el logo del suroeste y pues también la figura que usamos cuando se trata de este tipo de reportes bien yo fui atendí mi problema regresé adiós gracias salió bien me volví a sentar aquí en el escritorio abro mi computadora y checo checo que se hubiera realizado la publicación que les acabo de comentar la publicación amigas amigos se realizó correcto seguí seguí con mi trabajo llegó la hora pues de ir a cenar y vámonos a cenar yo quiero antes de remarcar esta situación explicarles que tenemos mucha riqueza muchísima muchísima riqueza como seres humanos si sabemos valorarnos como tales esa enorme riqueza que guardamos como personas como seres humanos no se traduce en dinero hombre don jorge negrete el charro cantor y luego don vicente fernández el charro de buen titán se cantan magistralmente un tema que se llama solo dios y que en una de sus partes dice más o menos así gorgoritos gorgoritos para cantar bien ahí va la paz del alma no se compra con dinero la paz del alma la regala la regala solo dios y que razón tiene quien compuso esta bonita canción que se llama solo dios la paz del alma amigas amigos solamente dios no la regala a través de nuestros hechos a través de nuestras acciones y vuelvo a reiterarlo tenemos una inmensa riqueza en nuestro poder a nuestra disposición si la sabemos aquí la tal y vuelvo a decir no es dinero el dinero no es riqueza el dinero es vanidad no más hombre el dinero va y viene y ni en la rama se detiene cuando somos gastones y nos lo chingamos a veces no sabemos ni en qué a la riqueza que yo me refiero amigas amigos es a la generación de valores esos valores que nos caracterizan y nos distinguen como seres humanos como personas de bien valores como la honradez valores como la amistad la sinceridad no tienen precio no tienen no tienen ni punto de comparación con los sentaditos hoy hoy quiero hablarles de ese gran valor que es la honradez conjugado con la fraternidad en el reporte ciudadano que publicamos en grupo periodístico suroeste de guanajuato se hacía pues hincapié en la pérdida en el extravio de una cartera conteniendo dinero y que ese dinero era precisamente para comprar medicamentos pues bien bien amigas amigos cuando llego a mi domicilio a cenar al momento de ingresar a casa lo primero que me dice mi hija Maribel papá ya recuperaron la cartera extraviada y con todo todo el dinero que la misma portaba no me digas Maribel si dice me acaba de hablar la señora dándonos las gracias porque ya se recuperó esa cartera con ese dinero vaya bendito Dios pues así ya pues van a poder que pues ahora sí comprar su medicamento para su mamá y me dice Maribel fíjate que le pregunté por el nombre de quien se la entregó que fue un señor un caballero un caballero un caballero así en toda la extensión un caballero de esos que quedan muy pocos por eso al iniciar con esta exposición les decía yo que lamentable muy muy lamentable que queden muy pocas personas o que existan muy pocas personas con este gran valor de honradez y fraternidad como el de este caballero que encontró la cartera y la regresó con todo su dinerito íntegro íntegro a propósito aquí Juan Honesto me dice saludos desde Ecatepec Estado de México amigo camarillo muchas gracias Juan Honesto y lo menciono porque imagínense el apellido que tiene Juanito Honesto ser honesto amigas amigos implica tener un valor un valor íntegro con esa honestidad con esa honradez con esa fraternidad hacia los demás y me asegura Maribel que la señora le dijo que el señor ni siquiera le quiso dar su nombre caray eso es aplaudible ese señor ese caballero amigas amigos tengan ustedes la plena seguridad que ese hecho que esa acción que él realiza le va a ser retribuida con creces por nuestro padre dios y que dios lo bendiga a ese caballero que dios lo cuide lo proteja donde el señor se encuentre a él y a los suyos porque acciones como esa vuelvo a decirlo lamentable muy lamentable se da en muy pocas poquísimas personas ven ustedes amigas amigos porque les estaba aseverando que los valores no tienen punto de comparación y que somos riquísimos demasiado riquísimos si ponemos en práctica esos valores chulleras cruz buenas noches él nos saluda desde Tijuana baja california y arriba Tijuana hombre caray he ahí amigas amigos el dilema he ahí el reto que todas y todos estamos obligados a enfrentar a cumplir y a derrotar todos aquellos bajos instintos de así así más o menos sea así ay 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 llame ahí esta cartera a ver que trae ay 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 dinerito yo me lo chingo lo saco me lo guardo en la bolsa y aviento la cartera por ahí y se acabó eso es no tener madre eso es no tener padre ni perro que le ladre eso es ser un hijo de toda la jijurria o jija de toda la jijurria porque también hay damiselas que son cabronas siempre amigas amigos en todo caso ser fraternales practicar esa honestidad esa honradez que tanta y tanta falta nos hace a los seres humanos si yo padre de familia le practico la honradez la honestidad delante de mis hijos seguramente voy a tener hijos honestos hijos honrados pero si soy un pinche malandrín y solo malos ejemplos les doy a mis muchachitos a mis muchachitas pues ya valió chetos voy a tener por ahí unos cabrones bien hechos amigas amigos pues sabadito sabadito y para acabar la día último del mes ya mañana entra el mes de agosto como decía el licenciado Jesús Arroyo Zavala el mes de augusto el emperador romano rigoberto muñoz nos dice saludos mi lic saludos mi rigo dicen que cuando vino rigo tovar aquí a pénjamo para un 8 de mayo en las fiestas del padre de la patria que se tendió rigo tovar cuando estaba en las playas de caleta una sirenita algo así no no me acuerdo muy bien como va pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad bien pues que una persona que estaba ahí se quedó embobado viendo a Rigo tovar y que dijo Rigo es amor y bueno un día les digo quién lo mencionó por lo pronto amigas amigos que tengan ustedes una excelente noche y no se les olvide vamos a practicar todos los valores sabidos y por haber esa es la solución para una mejor sociedad esa es la solución para que seamos mejores seres humanos lo demás vale para pura sombrilla así es que vamos a enfocarnos y desde luego a pedirle siempre a nuestro padre Dios que esté de nuestro lado y que nos brinde la oportunidad de tener solamente buenos pensamientos y pues como le hacía el gran Pedro Infante así más o menos angelito el señor y por detrás chin el botellón de tequila no hay que ser de esos amigas amigos aquello eran películas nada más y pues así las cosas Miguel Bernal nos dice que también sobrinas chismosas también Miguelito también también tenemos este sobrinas y sobrinos chismosos ¿verdad? Rigo Muño nos dice otra otra la dejamos para el siguiente Rigo porque el exceso de cigarrito al rato voy a empezar como aquella de yo tenía un chorro de voz yo era el amo del falsete ay la 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 así la hace la canción además acuérdense yo no soy cantante yo soy picapletos y soy chismoso por estar por ahí metido en la cuestión de las redes sociales que tengan ustedes una excelente noche chismosos Gracias por ver el video.